Bien, pues estamos con los Leones Negros después de un encuentro pues muy disputado pero que ganaron 3-1 verdad aquí en la Champions League de Scasdale al comienzo de la liguilla, los Leones Negros acaban pues de derrotar pues 3-1 a sus contrincantes que son los del Calavera en el primer juego de la Champions League de Scasdale de la liguilla y van a la siguiente fase que son las semifinales voy a entrevistar por su servidor amigo de siempre Luis Lim de GoCampeones.com de Prensa Hispana aquí colaborando para todos ustedes en el YouTube, también en las redes sociales como Facebook vamos a entrevistar de uno por uno su nombre y la posición pues usted se ve que es el portero ¿Cuál es su nombre? Luis Fernando Luis Fernando, ¿el apellido? Osuna Eso, el guardameta Giovanni Pérez, delantero José Cruz, defensa Alex Mérida, medio Los que vayan pasando no se me desbaraten porque vamos a terminar el video bien Hugo Díaz, para servirle Eso, ¿por qué juegas? Defensa Defensa de lateral Efraín Maldonado, defensa lateral Guillermo Alcalá, defensa y capitán Eso Antonio García, delantero Ulises Maldonado, defensa lateral y medio lateral Ángel Hernández, medio lateral Soy medio burro Willy Hernández, medio central Yo también Fidel Enrique, soy su coach Iván Pérez, defensa central Fidel Flores, delantero Ricardo García, delantero Y bien, pues vamos a continuar Aquí están todos sus familiares y la porra también Amigos y eso pues Eh, pues van a la siguiente fase entonces A las semifinales vamos a ver contra quienes van Después de que se lleven a cabo otros dos encuentros Aquí por el campeonato de la segunda división En la Champions League, descans de él ¿Cómo se llama este equipo? ¡Gones! ¡Eso! Luis Lin también De GoCampeones.com Y nos despedimos Pero también Vamos a seguir Aquí con ustedes En GoCampeones.com Para conocer las estadísticas Los resultados de todas las ligas De fútbol De acá de Arizona Para el mundo Y que nos vean también allá en México Cómo no Los familiares y amigos Así es de que Una porra pues, una porra para Calaveras o para ustedes Para nosotros y para ellos Órale pues, ahora va Para nosotros primero y después para ellos Órale, ahí va Ok Una, dos, tres Chiquituna de Rimbomba Chiquituna de Rimbomba ¡Leonines! ¡Leonines! ¡Ra, ra, ra! Una para ellos, una para ellos también La porra, la porra ¿Cómo se llama? Las calaveras Uy, no Ahí va pues, sí Ya vamos, tan chihuahua Vamos Vamos Sí, sí, sí Pues ya la anunciaron Una, dos, tres Chiquituna de Rimbomba Chiquituna de Rimbomba Calaveras, calaveras ¡Ra, ra, ra! Pues puro joven La mayoría de ellos pues Son chavalos fuertes Muy capaces y talentosos acá En el fútbol De la zona metropolitana de Phoenix, Arizona Y pues es un orgullo también Servidor Luis Lim Estar apoyando Impulsando Al deporte para El desarrollo sano Físico y mental De la juventud Latina de habla hispana Y México Estadounidense Desde acá Informando Para gocampeones.com Por allá se acerca Pues viene otro equipo Y a esperar Al siguiente encuentro En las semifinales De la Champions League De Scasel ¡New 확인! ¡New ситуaciones! Gracias.